Hola, mi nombre es Santiago Rivas, soy el presentador de la franja de información cultural En Órbita y vengo a agradecerles expresamente que hayan votado por nosotros, por En Órbita, en la categoría de Mejor Producción Interactiva en los premios TAL, T-A-L, de Televisión de América Latina. De verdad les agradecemos mucho, esperamos que este siga siendo un espacio que hacemos entre todos y no dejen de ver Señal Colombia para seguir haciendo una mejor televisión pública. Hasta luego.